Amame mi star, amo mi star Duerme tanto que juegues con mi corazón En un riesgoso juego solo de dos Love is war, love is war, love is war Unos a otros manipulándonos en este lugar Comienza el drama, el sentimiento puede ser mortal Vaniré contigo estar, soñaré Esperar por el futuro que vendrá Pretender hacerte pronunciar Y a tu corazón llegar Que me confieses al fin tu amor Amame mi star, amo mi star Si esto un sueño no es tu voz quiero oír No mi star, no mi star Ahora quiero escuchar tu dulce voz Y no puedo parar esta fuerte ilusión Todo lo que logré lo podría perder En un riesgoso juego solo de dos Love is war, love is war, love is war Love is war, love is war, love is war Amame mi star, amo mi star Duerme tanto que juegues con mi corazón En un riesgoso juego